No, espérate, tranquila. No, lo que pasa es que no nos podemos ir sin dar la información que hemos anunciado desde tanto rato. Que es la de Santiago Matías. Y te vamos a leer el resultado. ¿Qué pasó? Porque él mismo posteaba Santiago, que para que entiendan la publicación que él hacía, dice que el señor vaquero lo había demandado por 10 millones de pesos por publicar una canción de él junto a el mano oficial en alofoquemusic.net. Y el juez en el día de hoy dictó el fallo a favor de Santiago Matías. Y vaquero... ¿Qué va a tener que hacer vaquero? Vaquero deberá pagar los costos del abogado de Santiago Matías. Él mismo especificaba que no había hablado al respecto. Está roto usted vaquero, se va a quedar sin nada. Te mandó para ver si se acabó un ocho. ¿No está embarazado? No, es mentira. Era mentira. La dirección de litigios civiles y comerciales le enviaron cordialmente a Santiago Matías la información de que el juez de la primera sala civil y comercial del juzgado de la primera instancia del Distrito Nacional pronunció el defecto por falta de concluir a la parte demandante, el señor Manuel Barret Martes. Vaquero. El vaquero. En consecuencia ordenó el descargo puro y simple de la demanda interpuesta en su contra y como consecuencia a lo anterior, condenó al señor Manuel Barret al pago de las costas del procedimiento a favor de la persona de Santiago Matías. La sentencia fue dada en voz. La misma estará disponible para retirar en aproximadamente 15 días laborables. fue el comunicado que le envían parte, el comunicado que se le envió a Santiago Matías en el día de hoy. En su momento yo me llegué a enterar de esta información, de la situación que estaba pasando con esta canción. Cuando no sé exactamente lo que dice la canción, porque ni me preocupé por buscarla, pero cuando ponías en Google el nombre del tema, salía en todas las plataformas de páginas de música el tema. Pero la del dolor de Vaqueroz supuestamente fue la de A lofoque. Y entró lo que decía la demanda, que sus hijos no podían comer. Porque parece que tiene ciertas malas palabras, que la imagen de su papá, y que no sé qué, el pato, la guacharaca. O sea, por ahí va la línea de la demanda. ¿En serio? ¿En serio? Sí, que estaban en depresión. Y yo me echo puertas ellos. Los niños todos. Los nueve niños estaban en depresión. En los nueve. ¿El equipo de pelota? ¿El equipo de pelota? ¡El locuro! Por ahí de la línea. Señor, entre Vaquero y Mozart la para, no se va a saber a quién se va a ir a la quiebra más rápida. Bueno, que yo no entiendo. No, y por lo menos Mozart todavía está picando. Sí, pero Mozart es por la separación de bienes. Mozart está picando todavía. Porque nomás va a tener una niña, pero Vaqueroz tiene nueve. Vaqueroz tiene nueve y no está picando. Yo no sé qué es lo que va a hacer Vaqueroz, pero va a tener que cantar mucho. Tan buen... O él tiene buena... O él tiene buen patrimonio. Buena, buena cuenta de banco. Vaqueroz. Bueno, él ha trabajado mucho. ¿Se le va a acabar en algún momento? Claro, todo lo que... Y mandándole en euros. Y le manda al otro muchachito. Él anda de mediatura en estos días porque está presentando nueva producción. Vamos a ver si le funciona. Porque Vaqueroz tiene un repertorio excelente y en vivo es muy bueno. A Vaqueroz lo que le hace falta es un nuevo hit para que vuelva a conectar. Y ya estáis... Y ya estáis... Y ya estáis... A Vaqueroz tiene un repertorio... Gracias.